MUMER MUMER BAM Espera... Mujeres nos matamos No pienso dejarte circo ¡Y yo no pienso dejar que la mates! Ay, mamá, me aprieta este señor Ay, mamá, qué repegada estoy ¿Por qué la mujer se hizo la que no nos conocía? Esa pregunta está muy fácil Yo tengo la misma pregunta Como si fuera el pan de cada día ¡Marisol! Hija, mira quién llegó Tu plan fue perfecto Aquel que decide cuándo, dónde y a qué hora Soy yo La intelectual Una mujer Doce bandidos y uno Pero un solo destino ¿Dinero? ¿Muerte? El director de Braga Manuel de Luna Él fue de él ¡Acomo eres tarago!